Advertencia este video contiene comentarios de Youtube y cosas de Isla del Drama totalmente reales quien no lo acepte puede irse para la chingada XD y eso es sobre todo a las personas que no saben mucho de esta serie así que no pueden contradecirnos sobre algo que no saben este video se hizo en Bolivia y la canción está hecha por The Bullies aunque no pudimos encontrar la música verdadera de Isla del Drama agradecemos su pinche comprensión XD. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!